Modo martillo se me voy. ¿Aquí te vas? Modo martillo. Y un follow. Martillo se me voy. Circuito de velocidad. Velocita. ¿Qué es lo que yo siento cuando salgo del baño? El mismo Magnus está así en su partida. Dios mío, que no he entrado con Héctor Flippy, con Pedro. Me cago en todo. No estoy. Me cago en la coda. Si vemos qué tal, cambiamos de server. Aunque yo sé que a Pedro le voy a hacer la vida imposible. ¿Qué quieres? ¿Echar a Pedro, Héctor? Hombre, no, pero... Hombre, no. No pasa nada. Un par de rondas en otro server, Pedro aguanta. Y estas rondas y eso, cambiamos a server a server de Estados Unidos. Para que sea más... Más easy. Oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué esa gente va ultra-flying? Pues porque usarán hacks. ¡No, no, no! ¡Qué manera de votar, chaval! ¡Qué lento! ¡Qué lento, qué lento que he ido! ¡Mentitus, güey! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre! ¡Vale! ¡Corre! Se me ha liado un poco ahí, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Mierda! ¿Y el pibe este, colega? ¡Voy el último! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Ah, no, no! ¡No voy el último, pero casi! ¡Uy! ¡Terrible, terrible golpizo que me he pegado! ¡Cuidado con Pedro! ¡Uf! ¡Vale! Yo no he entrado del todo mal, ¿eh? ¡Vale, vale! No os preocupéis, chicos, ¿eh? En la siguiente intentamos cambiar de server. Aunque sea un par de ronditas, vamos cambiando de server para intentar entrar... ¡No, tío! ¡Se ha quedado en la meta! ¡Me he quedado en la meta, tío! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Qué triste! Si quieres, ve saliendo y échate una... Me voy a echar una mientras, sí. ¡Ah! Esa es agonía con gravedad cero. Creo que no llego, ¿eh? A ver... Como no le pegue un melón a estos en la cabeza, no llego, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Madre mía! Pues he llegado el penúltimo, ¿eh? ¡Jude! Hay nivel ya, ¿eh? ¡Cuidado! Y tu hexagonía con gravedad. ¡Sí! ¡Oh! Vas a farmear coronita fácil, ¿eh? ¡Perraco! ¡Que va! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién ha hablado de farmeo? ¿Qué dice? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Papasito! ¡Se ha matado Paco! ¡Se ha sido réclu en la ronda anterior! ¡Se ha matado Paco! ¡Se ha matado Paco! Me he matado, sí. Pero como un campeón. Terriblemente. ¿Qué tal, Pichu? Papasito, ¿cómo estás? ¿Todo bien o qué, guapo? A ver, un segundito... Ahí estamos. Vale... ¡Ostras, papá! Pedro, si consigues un pingüino, súbetelo arriba y déjamele porque palmo, ¿eh? Esta ronda se me da como... Se me da como el culo, ¿eh? Pero como el fucking culo, o sea... El... ¿Qué estáis? El... Agarra el pingüino que hay un tobogán. Ah, sí. Terriblemente. En esta ronda soy un trozo de mierda con patas. Eh... Tú sabes mejor que yo, yo soy el pingüino. Madre mía. Pero espero poder pillar un pingüino. Yo estoy aquí aguantando como puedo. La gente no se quiere caer. Vamos a ver, por favor, papasitos. Dejadme un pingüinito. Un pingüinito, hombre. Si yo no quiero más. Solo un pingüinito. Vale, vamos a subir arriba con esta gente. Si consigues primero, avisa, porque yo me estoy pelando con siete. Vale, vale. Vale, vale, vale. Amigo, no te quiero pillar, no te quiero pillar. No, 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 no te tires por el tobogán. Como te tires por el tobogán, voy a por ti, voy a por ti. ¡No, no, 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 no! A por ti que voy, tontito. O sea, ¿qué quieres, qué quieres? Mirale, ha perdido el pingüino por tontín. Buah, no he pillado el pingüino ni un segundo, Pedro. Yo y otro también. Ahí estamos. Ronda uno. Ronda tío. Nada, nada. Yo aquí estoy fuerísima. Vale, tengo uno, pero me van a... Nada, nada. Yo voy fuerísima. Yo me voy al carrero. Vale, he pillado uno, he pillado uno. Nada, sí. Nosotros vamos a palmar. Score free. No, no, Pichu. Estoy con Pedro y con Reclu, nada más. ¡Holi! Estoy con Pedro y con Reclu, nada más, papasito. Vente para el lobby, guapo. Ahí estoy, ahí estoy. Esperando ya en el lobby, fuertemente. Vamos a ver a Pedro cómo... Joder, encima está final. Cómo me jode la mierda de los pingüinos, tío. Es de los que peor llevo, tío. Es un modo un poquito asqueroso, sí. Es de las rondas que peor llevo, tío. Te cuesta la selva, eh. Es que la selva... Odio, odio el modo selva. O sea, la eliminaba del juego, tío. El eliminaba el selva del juego. O sea, pero te lo digo así. Todas las pantallas de selva son una puta basura. O sea, a excepción de, a lo mejor, la de los rinos. Que, fíjate, la veo como una... Sí, o sea, casi siempre mueres. Pero bueno, es un... Es como un reto. Pero es que, tío, es que lo de los pingüinos, tío. La gente es un puto asco, tío. Es una prueba de menos esquí de todo el juego, literalmente. Joder, tío. Encima me he quedado un segundo, tío. Por el puto tonto este que me perseguía, tío. Es que se ha quedado también fuera, ¿sabes? Es que cómo me jode, tío. A ver. Yo en privadas, cuando ponen selva, me quedo afk. Ojo, santo, eh. ¿Qué dice Pichu? Dice, entonces, chao, calvo. De mierda, ojo. Cuidado, eh, Pichu. El blanquito me está focoseando un poco. Me he dado a mí la sensación. Hasta luego, Pichu, papá sí. Se ha enfadado Pichu, eh. El verá. Ya. El próximo día, cuando venga igual, se encuentra con un ban como una carrera. Puede ser. Puede. Que no lo descarte. Podría ser, que no descarte un banito serio. Lo que hay, chicos. Aquí se viene a pasarlo bien, no a insultar a nadie. Claro. Y menos al streamer, ¿sabes? Que te mete un permaban que se te salen los ojos de las cuencas. Mira que a Pichu yo le quiero un montón, pero de repente tiene unos comentarios de estos que... Me recuerda a alguien. La madre que lo parió, sí, sí, totalmente. Me recuerda a alguien. Lo que pasa es que Pichu es muy niño, entonces me da un poquito de penilla, ¿sabes? Porque al final a los niños se les va un poquito de las manos. Ya. Quiere trollear. Sí. Quiere trollear un poco. ¡Pero! 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 ¡Esperamos a Reclu! Estoy en la final, eh. Un mes y medio de temporada y no arreglan el puto bug del saoncillo. ¡Oh! Se ha notado el cabreo, eh. Vamos a hacer dos equipos, eh. Un mes y medio de temporada y no arreglan ese bug. Voy a comer y vuelvo en un ratito. Vale, Silva Luis, papasito. Qué cabrones sois. Vale, venga. Pues vamos a... Vamos a hacer dos equipos, ¿vale? Yo estoy en final, eh. No tardo. Ahora, en cuanto Reclu termine la partidita, hacemos dos equipos. A ver. Equipo Reclu y equipo... Y equipo Héctor Flippy. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver ahora cuando son. Vale, yo tengo a... Ojo, cuidado, eh. Mi equipo está ultra flying. Tengo a Pedro. A ver, lo que pasa es que no sé por qué. Tú, Pedro, tienes a Reclu y tú, Marcos, también, ¿no? Vale. Pedro, ¿qué te parece si invito a Magnus y vas con...? O al revés. O Magnus... Es que yo te digo porque Magnus creo que no tiene a Reclu. No. Cuidado, mira que está por aquí. La bestia parda de Villa. Ojo, cuidado, eh. ¿Qué pasa, Villa, guapo? ¿Cómo estás? Ojo, cuidado, eh. ¿Qué bien se te ve? Muchas gracias, papacito. Se me ve grande, eh. Se me ve... Brutal. Mira, aquí... Vale. Ahora cuando... Eso, invita a Pedro, ¿de acuerdo? Vale. Voy a invitar... A ver, a ver, a ver a quién. Buena... Yo contigo, papacito. Silva Luis, vale. Perfecto. Silva Luis y... Venga, voy a invitar a Silva Luis y a Magnus. De momento, Reclu. Eh... ¿Quién más anda por ahí, chicos? Villa, no sé si tú, a lo mejor... Hoy te apetece jugar un poquito. No jodas. Hostia. Ah, vale, vale. Pensaba que Pedro se quería ir con Reclu. No, no. Si me echas, yo me voy, eh. Ojo, cuidado, eh. Eh, Magnus, papacito. Te metes... Agregas a Reclu y... Y le... Agregas a Reclu y... Y jugáis juntos. Y si la verdad no me apetece nada, eso. Vale, 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 vale. No te preocupes, Villa. Por cierto, ¿qué tal, Villa, papacito? ¿Qué te cuentas? ¿Qué es de tu... Que es de tu vida, señor? Oye, porque Villa... Villa siempre... Estoy aguantando como un campeón. Unas horas... Ya te veo, ya. Ya te veo, ya. Es que... Es que en ese modo es Corona EasyPC, eh. Sí. ¿Te instalaste lo de la movida esta para ver cuánto tiempo le queda la fase y todo eso? Sí. Lo que... Me lo pusiste. No, no lo he puesto. Porque se me... Le dan como venazos al juego. No sé por qué. Mira a Madrid que lo parió. Vale, 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 vale. Esa me la pondré sobre todo cuando sean niveles de aguantar. De estos de saltos. Ahora cuando... Ahora cuando termines la ronda... Sí. Espera un segundito que está todavía ahí en partida. Te lo pego ahí en tu chat. Vale. Para que busques a Magnus en... En el juego. Eh, Magnus, ¿te llamas así en el juego o en Steam? O sea, ¿así en Epic o así en Steam? Te digo, bueno, me imagino que si lo buscas en el buscador este de la lupa del juego, debería amanecerte. Vale. Te pegas ahí el este y listo. Vale, Pedro, ¿cómo vas con el juego? Te ha craseado muy fuerte. Vale. Te invito, papasito. Vale. Y... Yo creo que para que más o menos vaya así tal... Eh... Silva Luis, papasito. ¿Te importaría meterte con Reclú? ¿Te importaría meterte con Reclú y así somos tres y tres? En un equipo y en otro. Para que no se quede un equipo descompensado, ¿sabes? No muerdo, eh. No muerde, Reclú. Te juro. Soy buena onda. Mira. No muerdo. Hombre, si me calientan mucho, sí muerdo. Venga. Muérete y arreglo. ¡Que no! ¡Cállate! ¡Corre un poco, hombre! ¡Cállate! 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 ¡Ahí mueres! ¡Uy! ¡Que me desesperas, güey! ¡Cállate ya, hombre! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Que poca confianza tienen en mí, eh! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Si no sabes cuánto tiempo le queda la rueda! ¡Venga, corre! ¡Corre como una loca! ¡Qué cabrón! No se puede jugar en serio, eh, con esta gente. ¡Vamos, Reclú! ¡Ojo! ¡Cuidado las planchas de Reclú en hexagonía, eh! ¿Has visto? O sea, yo lo que no sé es cómo... Cómo sobrevive este muchacho. Está calculadísimo, hombre. Sí, calculadísimo. Ya verás tú el calculadísimo. ¡Que sí! Te lo cuento. No vayas para aquel lado que te fundan. ¡No! ¡Cabrones! ¡Ah! Pues casi, eh. ¡Casi! ¡No! ¡Casi! Impresor. Magnus Brony. Ahora mismo te agrego, señor. J Villagrasa. ¡Muy buenas, Reclú! ¡Muy buenas, J! ¡Muchas gracias por el follow, señor! ¡Casi, casi! ¡Ah, sí! ¡Muchas gracias por el follow! ¡Muchas gracias por el follow! ¿Sí? ¡Villa ya! Villas ha pasado ya el Fall Guys. Balance final, ¿verdad? Balance final. ¡Yes! Vamos a balancearnos un rato. No te vengas arriba. ¡Vamos a por ti! ¡Que somos gente malvada! Dice el puto Magnus. ¡No por bueno! ¡A por la Rosalía todos! A ver, dice que ha dicho Magnus. Pedro. Ahorita, fíjate en la skin que llevo puestas. Ojo, cuidado, Pedro. Magnus. Bueno, espérate que ahora no veo un carajo. Hay tantísima gente que yo no veo ni a... Hostia, ya te digo que sí hay gente. ¡Ah! Me caí, me caí, tío. Me caí a la verga, tronco. ¡Terrible agarrón de Marcos! ¡Baneadísimo! Me acaban de robar. Me acaban de... Me han robado. Me pilla el tepo y me ha vuelto atrás. Me han robado tiempo, sí. ¡Vení, guacho! ¡Vení! Pero con la cara destapada. ¡Vení, bajá! Me caigo terriblemente. ¡Dejadme paso, cabrones! Esta primera rondita llego, ¿eh? Yo no sé qué decirte. No sé qué... No veo ninguno. Vale, que hay que ir por el de la derecha. El de la izquierda la va a liar parda. ¡Ojo! Cuidado que igual no la ha liado parda, ¿eh? No. Espérate un segundo... ¡Fuck! ¡Hala, hala! Se me ha bugueado el... ¿Qué coño? Ya entra uno... No, se me había bugueado el cocodrilo. Saca muelas. Hay un chino por ahí. Un chino pudeiro. El chino pudeiro ya está aquí. Corre, salta y gira sin parar. Peter Porter. Peter Parker. Peter Parker. Falso, ¿eh? Ojo, Momo. Fuck. Momo, Charlie, Luisito. Vale, Luisito que es de mi equipo. Luisito comunica. No veo todavía. Todavía no me he encontrado a Magnus, ¿eh? A Mancus. Ahí. ¡Coño, papá! Él está aquí jugando. Joder. Ojo, cuidado. Luisito todavía que está por aquí saludando fuerte. Cuidado, Pedro. He llegado, he llegado, he llegado. Ahí está, Magnus. Mírale. ¡Ojo! Ya le veo, ya le veo. ¡Ojo! Lleva la skin de Pedro. La skin de Pedro. No. Mierda de juego, Dios mío. ¡Ay, Pedro tampoco ha entrado! ¡Hostia! Ni Pedro ni Magnus. Ninguno de los dos. O sea, he llegado el primero, he pillado el primer chain point, me han devuelto atrás, me he quedado último, aguantando a todos los tontos que no saben ni que tiraron un trampolín. Madre. Y creo que Magnus ha palmado también. Sí, 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 sí. Ha intentado hacer ahí… El clip de cómo se ve que pillo el chain point y me tiro atrás. Joder, terriblemente. ¡Hostia! Madre mía. Un chungo. ¿Qué está pasando? O sea, ¿los pros caen en la primera ronda? ¿Qué está pasando? Eso digo yo. ¿Qué está pasando aquí, chicos? Estamos dormidos. Y le dice, tú lo has dicho. ¡Ay, Dios mío! ¿No le ibas a reventar al Héctor? Bueno, Marcos está por ahí, eh. ¡What's up! Cuidado, eh. ¡Ojo, Tarifeño! Pero Tarifeño… ¿Tarifeño está en stream ahora mismo? No lo sé. No lo he visto antes, Pedro. Tarifeño está en stream. Ah, no, no. Ya ha vuelto al cubro. ¿Ha vuelto a trabajar? Ah, ya decía yo. Hoy es el primer día. Digo, Tarifeño… Digo, una de dos. O está streameando y me está mandando… ¡What's up! Digo, está terriblemente ahí… Terriblemente trabajando. Madre mía, el bodybogging flinito, eh. ¡Apartados, perracos! ¡Qué horrible galleta que me acabo de comer! ¡Ojo! ¿Me llaman? ¿Te llaman a la puerta? Al principio me rayaba mogollón, eh. Sí. Me he empezado a acostumbrar ya a lo de la puerta. ¡Ojo, Tarifeño, eh! Llamando fuertemente a mi puerta. ¿Qué le pasa a mi muñeco? ¿Pero por qué no avanza? Vamos, vamos, vamos. Estamos dentro. ¡Ojo, Tarifuapo! ¿Qué pasa, señor? ¿Cómo estás? ¿Pero por qué no va mi muñeco? El tito Tari anda ya currando fuertemente. ¡Hola, soy yo! ¡Me saludas! He entrado el último, eh. ¡Hola, yo! ¡Te saludo! Yo creo que el mando me está pidiendo pista ya, eh. Tendrías cambiar de nombre de Twitch a Mancus. Cuidado, eh, ¿te imaginas? Mancus es cuando la lee, eh, como antes. ¿De fuera? ¿Qué dices, Silva Luis, papasito? ¿Pero qué se está pasando, chicos? Eso digo yo. A ver que el manco soy yo, ¿vale? Bueno. El manco soy yo, chicos. Bueno, bueno. ¿Qué hacéis? Poco se habla. ¡Ja, ja, ja! Y lo peor de todo... O sea, ¿Mar... Marcos? Marcos también tampoco... Sí, sí. Y lo peor de todo, que Mancos, el más novato de todos... ¡Ja, ja, ja, ja! El más manco de todos, chicos, y sigue por aquí, la madre que no. Ven aquí, dame un abrazo. Un abrazo. Un abrazo muy guapo. Verás, a la mierda no vas. Ese abracito casi nos cuesta la vida, eh. ¿Qué está pasando, chicos? ¡Ja, ja, ja! Eso de que a estas alturas gano yo... Espérate. Espérate que se me lía, ¿sabes? Yo sé hablar y se me lía. ¡Ojo, cuidado! Se ha caído uno por ahí. ¡Trio! ¡Muchas gracias por el follow! ¡Ojo, cuidado! ¡Que se me lía! ¡Muchas gracias por el follow, señor! Tengo una concentración de tres pares de cojones. ¡Que señor! ¡Ojo, cuidado, eh! ¡Uuuuh! ¡Concentraseado! ¡Venga, mira, Marcos! ¡Como salta! ¡No salta el tanto! ¡No salta el tanto, guacho! ¡Ven, ven! ¡Que te agarro de las patitas un poquito! ¡Dale la pateta! No quiere... No quiere agarrar tanto de las patitas, eh. ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado! ¡Cuidado, que viene eso! ¡Uy! ¡Venía altito, eh! ¡Vale, cuidado! ¡Uf! ¡Dos o tres! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Concentración, güey! ¡No! 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 Pues ya no están nub! ¡No! ¡No están nub! ¡No! ¡No! Más nub! ¡Ya no está nub! Y' que llegar a la final He sido testigo Yo creo Sois muy poquitos ya Templo Oh! La final! Qué más odio de todas yo también la odio un poco es mirad y es que esta se me da fatal tío venga que podéis necesito ayuda a pedro que tengo ganada marcos yo no sé por qué la primera se hacía lo que te digo estado aquí primera no está si se abre cuidado vamos a verlo si dejan ganar un random somos malísimos una mentira creo que puedes es que aquí es mucho azar también tío no es saberse los patrones tío que va por patrones por aquí no por aquí no es el resto no es súper atrás estoy observando a marcos pero se han quedado ahí pillados todos si yo creo que va a ser recto mierda me están haciendo un body brutal a mierda están puteando si no 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 es recto no no es recto brujita no pilles eso no pilles eso que te vas a hacer pupi no lo van a coger no me lo creo lo cogió la bruja de verdad la final que peor se me da con muchísima diferencia y que más alta la bruja que mal he saltado yo no no lo era no pensaba que era full recto fíjate lo que te digo joder reclo no se estaba viendo por lo tanto al sota no hay una culpa siempre mía no sé no sé cómo lo hago no sé cómo me apaño calladitos hay en el sota no es por favor no hagáis ruido silence igual a partir de que la partida se inicia y en dos rondas hay final que dices a algunos verdas que son muy poquitos cuidado hay pedras que rosa no ha sido pedro no no ha sido pedro esto pero porque se ha puesto la skin de pedro el puto reclux que dice no llevo el cocodrilo el cocodrilo saca muelas bueno no lo habrás visto pero sí que lo llevaba detrás sí soy un ninja cocodrilo ninja en los mejores cines ahora no me equivoqué adiós plátano que no llegas ahí estamos vamos vamos que podéis que podéis adiós magnus hay madre mía pedro magnus no entra en madre mía pedro pedro ha entrado o no ha entrado yo creo que no ha entrado tampoco hostia a que no ha entrado magnus no ha entrado no se ha quedado las puertas espero que la corona corriera hacia su lado amigo se puso nervioso pues escucha yo me comí un mancus fuera otra vez mira marcos me mató el gemelo perdido de pedro un gemelo perdido cuidado silva louis dice no entro porque de ese modo se me da muy mal que dices papasito que si esta es una carrera más o menos fácil o sea lo malo es el final del todo al final del todo el tema de los de las plataformas esas que giran con la con las hachas es un poquito más complicado pero no es no es difícil papasito hoy rascafangos rasca de los fangos me encanta esta vaina loca chicos me encanta la vaina loca siempre vale 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 a ver que tenemos ojo cuidado que no hay no hay eso no hay palo no hay no pegar por él no hay palito no me ponen a estos delante como se nota que les paga soy no es que soy afiliado como se nota que les paga no no hagas esto que te pega el palo no me caigo y yo también yo también de milagrinche no tío no me lo puedo creer macho body block un puñetazo de esos no cabrones dejarme pasar perracos no voy a caer voy a morir qué suerte chaval bueno no hay nada nada más que ganas de morirme modo y si a ver si me dejan pasar cabrones vamos 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 muchacho muchacho vamos muchacho muchacho ahora estoy comiendo hasta el palo del apuntador y vi a un tío que también hacía una movida así me gustaría intentar repetir esa movida a ver por favor quiere subir barrita hizo una movida así vale todavía tenemos tiempo saltó aquí saltó aquí y saltó aquí yo no me la juego yo me voy para adentro estamos puedo creer que ha pasado me caíste el juego me está tocando los huevos hoy pedro acaba desinstalando falgais sí vale cuidado mira héctor ya va a hacer la matanza y ya va a hacer la matanza adiós me falta uno se ha librado no nos ha librado estaba saltando ahí pero no este no quiere no quiere no hay se me escapó atrás campo ya ni más estos away si sirve espera que sobre el ventilador ah vale no quiero no quiero morir entre terribles sufrimientos ahí se me ha pulsado el botón es terrible marcos está ojo cuidado con el menos pro que se la lleva lamentable dice marcos darme sin querer llorería dice ángelo exijo ver el bar visto esa movida chicos vuelve a la cueva esto algunos algunos sabe cuánto llevo directo que no lo puedo ver pues llevas 48 minutos exactos me lo voy a apuntar chicos esperad un segundito me lo voy a apuntar para luego hacer un clic pues sabéis lo que pasa que si no hago el clip yo de aquí no hace ni perry mason y el pobre pedro y lo tengo que está que está que se le está poniendo cara de perrete curioso cuánto me has dicho mira como llora dice marco 48 48 48 exactos 48 exactos vale 48 min y toca el modo este tío no el modo este no a veces es el fácil con un poco de suerte a ver dónde está arreglo como fácil con un poco de suerte por favor arreglo y marco chicos cuidado aquí estamos los nubes es dificilísimo aquí estamos los dos nubes vale a la derecha llegas eso es y ahí profesional lo más adelante posible porque los palos te van arrastrando para atrás ya a la izquierda eso es como vayas detrás de la gente puedes comer bastante body ya intenta no saltar detrás de nadie vale cuidado con los agarrones reclú sí marcos bueno marcos está yendo por la parte de abajo va más va más tranquila se la juega no 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 yo creo que es más tranqui por abajo bueno sí que si no diferente o sea por ejemplo te la juegas tanto con el tema salto que tropieces hay veces que viene una plataforma así mal dada y te la puede liar si vale mira marcos está aquí chicos haciendo bastante bastante bien lo está haciendo bastante bastante bien bueno me defiendo bien chicos obvio papasito su buen clip claro claro o sea tengo que intentar hacerlo donde donde lo he visto hacer que lo hace queroro que es en la parte de atrás del todo que salta sobre el palo luego salta sobre el otro palo y luego salta a la parte de arriba pero yo creo que es un robot es un iluminati muy bien el otro día estuvo jugando ya te digo yo también he visto los vídeos que ha estado jugando también con brian ector y demás de hecho con brian ector jugamos en el este de tari en el en el torneo kit totari con los pelitos con los pelitos del culito macho como te he visto reclubo ya ya reclubi 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 marcos los más nubes están llegando a las finales hombre cuando están se están sacando la tula la voy a sacar aquí mira ha pegado la mesa porque ha caído la gallina si no la siguiente la dejaba sin plumas y invito habrá ya dudas a creo que en él estuvimos que estaba brian ector de hecho creo que tari conoce vamos tari se mueve con la comunidad de esta de esta peña o sea de peña de muy altas esferas de esto y por ejemplo estuvo animal eco estuvo en el último en el último torneo que estuve yo y demás que me manejo también es una bestia es una bestia parda estuvo animal eco creo que estuvo bien estuvo corrígeme si corrígeme si no me equivoco también estaba y es correcto verdad pedro y luego estuvo estuvo más peña tres hijas de hecho si yo ya no pasé ni a la primera fue la en la competición esa no que hicisteis el torneito que organizó tari va a peña muy traiga sabes apolo ars que también es muy bueno pero es bueno es una máquina una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba y la vi pasar un día todos en la misma plataforma no hay nadie fuera de la bueno espérate hay uno abajo del que está haciendo el boquete en el centro para hacernos la la juja eso es cuidado cuando caiga esa plataforma que el centro no existe ya a ver a ver héctor ruiz no estuvo héctor ruiz no estuvo en el en el torneo ese si no me equivoco ese día tenía algo que hacer y no no estuvo pero héctor ruiz igual no lo bueno de momento no estáis males a lo único sí pero es que se pueden a correr y es para matarlos marcos cuidado marcos se está entrenando ojo cuidado ojo que es de marcos vamos marco se ha quedado con bastante plataforma arriba lo que pasa que tiene que taimear como un loco no llega a las otras de allí hubiera sido crema eso hoy no primero eliminado ya joder marcos puede marcos te cierra la paloma te va a eliminar la paloma uy tienes que cerrar tú antes de que te cierren a ti marcos si no hacerme ni puto caso y morir entre terribles sufrimientos bueno él está solo allí hay tres qué buena qué buena marcos vale cuidado marcos porque abajo tienes a un tío que tiene bastantes plataformas pero estáis aquellos dos de allí se caen vale sólo quedáis el de abajo y tú ojo ha ganado se ha llevado la ronda marco vámonos vamos ahí hostia ojo chaval ojo más noob de todos chicos que sí marcos que sí que eres muy bueno hostia magnus cuidado eh ojo cuidado que no me lo esperaba chicos joder le voy a poner hasta esto chicos muy buena muy buena sí le voy a poner hasta esta movida mira inesperadísimo bravísimo papá bravísimo esa corona marco el fucking amo chicos i am the soul that is approaching the fall of peace that's my denial isolation i am reclaimer of my name lord and flames i have been blessed my sin dequest is a demon of death a la 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 ¡Gracias!